Eh... a ver... Soy el más sugerido rookie en la historia de Moto2. Esto es cierto. Me gané un punto en mi Grand Prix de Boos. Esto es cierto. Mis primeros 7 Grand Prix posiciones vinieron a Austria. Esto es malo. Estaba en Breno. Mis primeros 7 Grand Prix ganan carreras en Aragón. Esto es malo. He venido a Valencia. He ganado tres carreras en 2018, cuando llegué a la FIMCEP Moto3 Unión World Champion. Esto es malo. Valencia. Valencia-Aragón-Albacete. Portimao es el más sugerido circuito. Creo que sí, es verdad. Es verdad. Sí. En Moto2, cada vez que terminé la carrera, estuve en el top 5. Esto es malo. Estuve en el top 7. Estuve en el top 7. Out of my 16 Grand Prix podiums, 10 de ellos ganaron. Creo que es malo. No, es verdad. Es verdad. Porque no sé más o menos el podium. Hola, soy Raúl Fernández. Like a video. And subscribe.